Música 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 de la jugada, el jugador de cándenas, misterioso amigos, primera, segunda, tercera, y se va, el último, el gancho, a su depanche, al corrido suavecito, parte a Cerre, agarra ese corte, ahí está Javier, ahí está Cerrecito, regresa el jugador, vaya forma de decirle, un rebolido el jugador está regresando, el jugador está quedando, aguantando el empate, aguantando el resorte, los cuatro resortes activados, los cuatro breves trabajando, de manera espectacular, acompasadamente, el toro empieza a amainar, suavecito suaviza, jugador respira, jugador atiende, se entiende en cabezales, y así termina el desafío número 5, y esta es la primera queda de la noche. Esta hermosa, esta belleza Es el candidato de Fergen Crisciel, que se manda un anel. ¡Venga, Padre! Y vamos a cerrar la noche de la mejor carrera. El Padre se ajusta y lo sigue en el perfecto movimiento, todo se apoya en manos, todo se apoya, espectacular en cada bandillo, una y otra vez. Recuerda siente el rigor, siente la fuerza de Fabián. El Padre Cárdenas no se va, o él se lo juro. A veces que el diálogo se ve en un acorde junto, esta historia fue mi candidato. No hay, no hay valorosa, se olerá ya la gallina de cabezales. Por que ni bueno, a cumplir, queridos amigos, el cual también lo hace de extraordinaria manera. La Catedral de San Juegos, vamos. Cuatro, señores y señores, el condiciono, aguantando y soportando cada un narcisero de este cuarto de cárdenas que se plantan las vueltas. Ahí está, el perico del patacuatro y su todo, el hombre cominciado, Tolito Cuarco, que le ve este perico, la cintura de este jinete, el cuarto de cárdenas, sí, señor. El todo intenta hacer la pataca. Cuatro, tres, dos, uno. Está y me da su cabezero, vámonos. Así, señoras y señores, esta pataca ya ha sufrido. Y le damos al público lo que más sucia de la lucha, todo el infinito que han señalado para ustedes. Fue una monta sensacional. Cuidado, muchachos, ahí está. El policía volvió. Cuaupe Cárdenas, ahí lo tiene. Cuaupe Cárdenas, México delante. El sacó, el sacó la izquierda, vuelve a acomodar donde se puede. Parecía que la salida lo perdía. Le vuelve a sacarlo a la derecha, acomoda donde se puede. Cuaupe y el México delante lo aplica con fuerza, con corante. Lo viena, queremos cerrar el momento. Llega hacia arriba, definitivamente pudiera ver ahí. La falla no ha llegado todavía, la pata hacia arriba. Cuaupe sigue peleando como se puede. Como se puede con la izquierda, agarrado de donde se puede. Ya no, decidió que ya no suman cuatro, dice. Cuaupe Cárdenas, vámonos, 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 cuaupe Cárdenas. Todo se doy. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cinete de espíritu indomable! Javier, el cuate Cárdenas una vez más ahí. ¡Fuerta! ¡Esta es la salida! ¡Y ahí está el cuate Cárdenas! ¡El golden boy del caribeo! ¡Señores, señores! ¡Manero de jugar! ¡Échemelo al aplauso! ¡No me lo dejesado! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y ahí está una monta de lujo! ¡Ahí está una monta sensacional! ¡Espectáculo enorme, señoras y señores! Es Javier, es Juan de Cárdenas, lleva a Lotito, es Lotito y Javier, es Juan de Cárdenas Ese aplauso no llega, venga Y ahí tenemos ya, después de la primera tanda de reparo Son todos que repara y repara y repara cuando están llegando los lazos de apoyo Es una punta señoras y señores, de esas que nos dejan sin aliento De esas que paguen el boleto una y otra vez Apuntando el pelo en el castillo, le va a jamar el cuante, le va a soltar Fuerte señores, ahí le sale, es el ejemplar llamado quinto mandamiento Cuante Cárdenas poniéndolo a lo alto, en una, en otra revuelta El muchacho Juan de Cropota, aplauden, aplauden, sí señor Ahí están señoras y señores Ahí le viene el cambio, vaya curada, vaya reparos Ahí lo tenemos El equipo con el pendiente y suave de Párdenas Baja Monta para el recuerdo, vaya Monta Él nos acaba de regalar este Baja Monta, vamos a ver Ahí, les va flojando las torvas Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está locando Ahí para la desmontada de este tremendo Ejemplar que sigue y sigue Ahí asegurándolo Los señores Y así se nota El aplauso, el aplauso Después de Cárdenas Hay que aprovechar si te pasas de tiempo El servicio de juecero Castiga, agarra este gol de Foy Ahí salió el país de noche Vaya forma de plantarse Justo ahí En medio de la niño Cuando le busca Le mete la siniestra La saca Ya está jugando A manos sueltas Aprendiendo la pinza Y todo le mete por el otro lado Ahora buscando por derecho Intentando bajar de nuevo A Javier Cárdenas El chico dorado Él se quiso asegurar Y la quiso jugar de esa manera Al final Bueno, al final le tiene que meter la mano Para que cabezales lleguen Y él asegure su bajada El parís de noche El Juan de Cárdenas La historia Siente La se abre ¡Ay! Esa que viene el Juan de Cárdenas Esa es la amiga Esa amiga que se activa Por el lado izquierdo Va a partir Y la pido más adelante Javier del Juan de Cárdenas Descomponiendo la figura Descomponiendo la figura Completamente Javier del Juan de Cárdenas Salió Con la parte posterior Lo sacó Con todo Con la rego Pez Lo fue llevando Con todo En oro En la minotónica Queridos amigos Ahí quedó La monta Número 10 Qué Nivel de espectáculo Qué Nivel Los Lo lleva De esa manera Buscaron A un Jalisco Y dice Lo lleva De esa manera Los pobres De malo Guate Cárdenas Y el monarco Rancho de Herradura Lo lleva este granajo Enchilado Guate Cárdenas Lo está patiendo Se lo llevó Guate Cárdenas Que quito del mozo Y le llega Le atraviesa Rancho de Herradura Guate Cárdenas Guate Cárdenas Guate Cárdenas Guate Cárdenas Ahí lo invita Cerro de Arruedo La segunda activación Del reparo Desde Tremendo Rey Tiburón El rechodo 30-30 Participación Número 10 El camarero Gabriel Villarreal Cumpliendo Vaya Un cabezal de a pie Y de fantasía Guate Empaca Guate Cruza Para abajo Con el barco Hielo Con el barco Hielo Viene Perfectamente Este escrabo Viene Javier Busca la sentada Ya lo hace La puerta Y ahí está Javier En el tabo Fuera de serie Javier Fuera de serie Fuera de serie Javier Vaya Fondo El ritmo Demandó a distanciar Le llaman Guate El último De menos campo El último De los espectadores El escrabo Deviene Sobre Perla Negra En el Demático De dos Cañadas Fuera Y ahí está La salida Reparo Bonito Reparo Espectacular El fuerte Aguantando Perfecto Reparo Sembrado Elegante Levantando así Una y otra vez Ahí está Don Guate Cárdenas Don Javier Si le gusta Apláudate Vaya Forza De meterle Reillete Meterle Pérdico Meterle Velocidad Y lo más importante De emocionar Al ganaderío Guate Cárdenas Cinco Dorado La pinza Seguro Manteniendo La Tif Ganado El número 18 Cuidado Con los Bondes Señores Cuidado Con las Tatas Nos Encargamos Cuidado Con las Tanas Cierto Que la Llegaría Nos Gana Cierto Que Llegos No Crecen Pero Les vamos A pedir Por favor Se Cárdenas 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 Son Cárdenas Que pueden Lastimar A la Gente Que sea La Parte Baja Se Lo Hace Encargar Por favor Cárdenas Ativantado Ya Los Cabezales El Pedal En Cárdenas 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 Prental De Grafa Prental De Grafa Señoras Y Señores Ahí Está Javier El Cuart De Cárdenas Prental De Grafa Y Viernes Las Viernes Son Se Va No Cúmo El Agarre Adequado El Corte No Lo Agarró Como Debía Al Cantinflas Y El Cantinflas El Corte Se 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 Le sacan el otro aire y ahí está Javier sentado, amarrado, colocado cuando vemos en las alturas la toma aérea de Alberto Banderas. Pártalo del maravilloso, si le gustó la jugada, apláudale. Guate, viene a lo seguro, va a despegar, ahí está la salida, Guate Cárdenas, el cabo, el cabo, ya le bajó la pierna, sabe que es difícil, ahí está señores, Guate, Guate se va, se va, el todo va rápido, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, lo tiene elevado, el cambio, cabo, cabo, los todos campeones, se va el cuate, se va. ¡Ay, al cabo, se vuelve! ¡Brundonos el poder del todo! Y allá, la gente... ¡Vuelta a ser! ¡Ay, al cabo, se va, el punto de carrera, se va, todo, de esa manera, que se quiera por el lado izquierdo, el mundo de la piel, en un reglaje, vamos con la vuelta, 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 vuelta por el lado izquierdo y ahora, afianzando la figura, el radio, la caballero, que recibe la que ha retado el aplauso. ¡Ah, al cabo, salió! El radio, la caballero, el radio, repuso la llamada, contuso la figura, y ahora sigue a dominio, sigue al lado izquierdo, sigue al lado izquierdo, y está abrimando la posta un poquito, ya la intensidad de separo abriendo los разделes, en San Gallego, los caballeros colocados dos, un mundo de cabezales, lo que tiene este balballero. que recibe el acarretado de aplauso se viene rápidamente, cambia el sentido de la puerta y ahora se viene, se viene cuate cuenta señoras y señores allá está la salida es el cuate cárderas el que abandona abandona la escena eliminador se llama el toro que asciende a los colonizados de la carita ¡sí señor! y ahí está el mi querido cuate cárderas el tipo de robo de la escena ¡cuada! ¡alguien! ¡entra! ¡un levanto de los compañeros de la red la policía de este taller ¡cuentra todavía en el sitio! ¡devantamiento que grado está! ¡cuidado está! intentando ganar la tomora del rumbo y la colocación de los vinos de la piedra ¡entra se atropeña por largo tiempo adquiere quiseña de la colocación de los cabezales! ¡esto! ¡está bien hechicado! ¡cuidado! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, el Javier! ¡El Juan de Cárdenas se levanta! ¡Se levanta, el lejante! ¡Bueno, por todo esto le siento la vuelta! ¡Es un corredor! ¡Está dando un pobre Javier! ¡Eso! ¡Y ahora, elevándose a los dos Baires! ¡Está aguantando la cameta, aguantando! ¡El resorteo y la metralla ese de Javier! ¡El Juan de Cárdenas ahora! ¡Ese es el gol de ese carajo! ¡Igual de intento y igual de fuerte! ¡Levantándose! ¡Pero! ¡El espado perfectamente! ¡Legas torquiladas! ¡El salado el golpe claro! ¡La salda! ¡Haciendo en la tulaja! ¡Llegando abajo! ¡Eso el venido! ¡Los cabezales tres! ¡Colocados perfectamente bien! ¡A estirarnos! ¡A adelantarnos! ¡Que usar la pierna base así! ¡Claro! ¡Que recibe! Gracias por ver el video.